Las familias de los taxistas del sitio de Humarán, en conjunto con las Direcciones de Atención Ciudadana y Tránsito Municipal, se unieron para mantener la ilusión de los Reyes Magos en las y los niños sanmiguelenses. La esperada caravana llenó de magia y alegría a los cientos de niños que salieron a las calles junto a sus familias para recibir un obsequio. Desde temprana hora, los taxis fueron decorados con luces y cientos de adornos alusivos a los Reyes Magos para lucir sus luces en el recorrido nocturno. Fueron más de 30 vehículos los que a su paso por las calles de Salida Celaya, Ancha de San Antonio, Hernández Macías, Calzada de la Luz, Calzada de la Aurora, Avenida Santa Cecilia, hasta llegar a la Colonia San Luis Rey, en que brindaron una sonrisa a los pequeños. Incluso, Romín Hernández, directora de Atención Ciudadana, refrendó al grupo de operadores su compromiso por unirse a las buenas causas que llenan de alegría a los más pequeños de los hogares. Añadió que el gobierno municipal está a la disposición de la población cada que se les requiera. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.